El jueves 20 de febrero de 2025, Microsoft nos sorprendió con la presentación de un procesador con el que simplemente no contábamos, haciendo prácticamente una especie de ghost dropping. Todas las redes sociales de Microsoft se activaron para mostrarnos su último avance, su procesador Mayorana 1, el que es, a día de hoy, el primer procesador cuántico basado en qubits topológicos de la historia. Curiosamente, un término que toqué de refilón y sin pretenderlo en el vídeo del otro día de los cristales del tiempo. Y es que, la verdad es que sin haberlo intentado, he convertido esta semana en la semana de los procesadores cuánticos del canal. Me pareció muy interesante hablar primero de los cristales del tiempo y cerrar la semana con el internet cuántico. Pero claro, si Satya Nadella aparece en Twitter diciendo, literalmente, la mayoría de nosotros crecimos aprendiendo que hay tres tipos principales de materia, sólida, líquida y gaseosa. Hoy eso ha cambiado. Después de una búsqueda de casi 20 años, hemos creado un estado de la materia completamente nuevo, desbloqueando una nueva clase de materiales, los topoconductores, que permiten un salto fundamental en la informática. Como digo, palabras textuales de Satya Nadella, pues evidentemente hay vídeo explicando qué es este Mayorana 1 y qué es eso de los qubits topológicos. Lo que ha presentado Microsoft es un tipo de procesador cuántico que es bastante distinto a lo que IBM, Google e Intel tienen ahora mismo en sus laboratorios. Hasta ahora, la idea fundamental detrás de los qubits, lo que sería el equivalente a los transistores en los ordenadores convencionales, estaba en operar y medir los estados cuánticos de los procesadores en sistemas con superconductores o trampas iónicas. Simplificando todo esto un poco, se aislaban ciertas partículas, hacían sus cosillas y luego mediamos a ver qué es lo que habían hecho. Creo que no hace falta ser un genio para intuir que el concepto de medirle algo a una partícula subatómica, pues no es precisamente algo sencillo. Creo que es una cosa que está bastante clara y que de ahí vienen casi todos los problemas de los procesadores cuánticos. Si el mero hecho de ver el resultado es casi una pesadilla, imagínate lo que tiene que ser todo lo demás. En definitiva, todo esto, si lo miras, es una maldita locura. Ante esta situación, el enfoque de Microsoft ha sido un poquito distinto. Digamos que han querido darle un poco la vuelta a la situación. En lugar de que el qubit sea sencillo, y lo pongo muy entre comillas de fabricar, y muy complicado de manipular, han hecho justamente lo contrario. Han creado un material y con él un nuevo estado de la materia. Tan complicado como que llevan trabajando en ello 20 años, pero la verdad es que una vez creado, tanto las mediciones como las manipulaciones y sobre todo el tema de la escalabilidad se simplifica bastante. Te puedes imaginar que estoy hablando de ese misterioso, poco conocido estado que es el que habla Satya Nadella, que es este estado topológico. Antes de meternos con la física que hay detrás de todo esto, las aplicaciones y demás, me gustaría responder a una pregunta y es ¿por qué Microsoft saca pecho y considera esto un hito tan importante en la computación cuántica? Bueno, pues es que el reto ahora mismo que al que se estaban enfrentando era la inestabilidad del sistema y la escalabilidad. Por un lado, los sistemas son tremendamente sensibles a cualquier perturbación, lo que hace que se produzcan errores que hay que comprobar y que se tengan que tomar una cantidad de medidas de aislamiento que son increíblemente complejas. Y a consecuencia de esto, hacer los sistemas cada vez más grandes hace que todos estos problemas se multipliquen y se vuelva todo todavía más complicado. Bueno, pues es que esta propuesta de Microsoft, el Mayorana 1, minimiza todos estos problemas. De repente estos qubits se vuelven muy muy estables. Las interferencias, tanto las térmicas como las electromagnéticas, afectan aproximadamente 10 veces menos. Los errores, si se producen, quedan registrados, con lo que se pueden arreglar en tiempo real y, para colmo, podrías meter un millón de qubits en un par de centímetros cuadrados. Es decir, son más estables, puedes meter mil veces más qubits en un solo sistema, hace falta menos frío y, como ahora hablaremos, se controla a través de pulsos digitales. La verdad es que es normal que Satya Nadelás aparezca en Twitter sacando pecho. Voy a intentar explicar qué es esto de la topología y cómo se usa para crear este nuevo tipo de procesador cuántico. Voy a intentar dejar una cosa muy clara desde el principio. Voy a simplificar bastante, porque si no, hablaríamos de cosas como, por ejemplo, en el núcleo del procesador se encuentra una heteroestructura superconductor-semiconductor que combina arsenio de indio y aluminio, formando un material topoconductor que permite control preciso sobre los modos cero de Majorana. Y evidentemente no quiero eso. Quiero que salgas de aquí con una idea clara de lo que ha conseguido Microsoft y por qué es interesante. Para esta tecnología se han basado en los fermiones de Majorana, unas partículas subatómicas que se predijeron en el año 1937 precisamente por Ettore Majorana. La particularidad de esta partícula es que es a la vez partícula y antipartícula. Simplificándolo mucho, es como una especie de par entre materia y antimateria y esto es lo que le da gran parte de la estabilidad. Pero se puede hacer todavía más estable porque estas partículas se pueden como enlazar de cuatro en cuatro formando una especie de H y eso es lo que se llaman los tetrones H. ¿Y por qué querrías enlazar estos fermiones justo con esta forma? Bueno, pues porque enganchados así los puedes controlar de forma digital, mandando unos pulsos de voltaje, algo que ya tenemos dominado desde hace cientos de años ya puedes interactuar con tus qubits. Y además todos estos qubits se reorganizan creando una especie de nano hilos. Imagínatelo como si fuese una especie de cuerda, una cuerda con estos nano hilos trenzados entre sí. Si se rompe un hilo de la cuerda, pues en principio la cuerda no se rompe y por lo tanto toda la información que tendríamos que conseguir no se pierde. Es casi quitarnos de un plumazo todos esos problemas de probabilidad de fallos que teníamos antes. Como dos datos interesantes. Primero, estas estructuras se fabrican con arsenio de indio y de aluminio. Recordad que ya hemos hablado de este material cuando estuvimos hablando de los cristales del tiempo. Es una fabricación que se hace prácticamente átomo a átomo, que es muy complicada pero dentro de lo que cabe está dentro de nuestras capacidades. Por otro lado, es muy curioso cómo se mide y es que dependiendo del estado somos capaces de identificar conductancia cuando el voltaje es cero. Como idea, donde antes jugábamos y nos peleábamos con partículas en el vacío, ahora directamente medimos en un material. Y ya por cerrar la explicación, ¿qué es la topología? Pues digamos que es estudiar las propiedades, por ejemplo en este caso, cuando estamos hablando de un material, que no cambian cuando deformas este material de forma continua. Digamos que estos fermiones son como una especie de nudos dentro del campo cuántico que no se deshacen aunque haya cierto nivel de perturbaciones. Las limitaciones de este lanzamiento de Microsoft son muy parecidas a las que siempre machacamos cuando hablamos de los procesadores cuánticos, pero hay que reconocer que sí que hay ciertas diferencias. La primera limitación pues es el tema de la temperatura, que seguimos estando a temperaturas criogénicas. En este caso hablamos de un grado Kelvin. Es algo más caliente, por decirlo de alguna forma, que los procesadores cuánticos actuales, pero estamos en las mismas. Esto impide que de momento salga de instalaciones muy preparadas para poder operar todo este tipo de máquinas. El tema del escalado o escalabilidad, aunque ha mejorado, sigue siendo un problema evidentemente. Es cierto que ahora lo que tenemos por delante es una autopista en lugar de una carretera regional, pero bueno, lo de siempre. La realidad es que todavía tenemos que recorrer esa autopista. Y el que a mí me parece el verdadero problema, y este creo que sí que tomará algo más de tiempo, es que los algoritmos cuánticos conocidos no funcionan directamente en este procesador. Algoritmos como el de SOR, del que ya hablamos, o el de Grover, hay que modificarlos para que funcionen con estos sistemas. La verdad es que no es dramático, pero sí que supone rehacer bastante trabajo. Así que si sabes de algoritmia cuántica, es un muy buen momento de llamar a la puerta de papá Satya Nadella. Ahora mismo Microsoft ha descrito una hoja de ruta que me parece como poco muy interesante. Desde 2025 a 2027 quieren refinar el sistema, y de hecho lo que están haciendo es asociarse con laboratorios como el MIT, el Lincoln Lab, para mejorar todo lo que tiene que ver con los topoconductores y aumentar la densidad de qubits en el procesador. Entre 2028 y 2030 quieren integrar ya estos sistemas en Azure, para que todos los desarrolladores de todo el mundo puedan empezar a meterle mano al sistema. La idea es para tener para entonces disponibles máquinas, podríamos llamar virtuales, de aproximadamente unos 100 qubits, que es más que suficiente para poder trabajar en los algoritmos y poder desarrollar ya algunas cositas. Y para 2030 quieren que esté disponible ya la fase comercial con el lanzamiento de Mayorana 2, que debería tener un millón de qubits. Y con ello, evidentemente, cambiar completamente cómo funciona nuestro mundo. Con esos números, la generación de fármacos o las estructuras logísticas, incluso cosas como la criptografía, es que simplemente van a ser irreconocibles. Creo realmente que esto ha sido un golpe importante encima de la mesa. Sabes que no suelo hacer vídeos sobre actualidad, sino interpreto que es algo realmente importante. Este lanzamiento de Mayorana 1 me parece que es, efectivamente, muy importante. Que se haya hecho un avance tan interesante y que ya, de base, se tenga una planificación comercial, dice mucho de cómo está trabajando Microsoft en estos ámbitos. Las aplicaciones en las que vamos a poder usar todo esto son prácticamente desconocidas. Tenemos algunas ideas, pero la verdad es que pasar de 100 a 1 millón de qubits es algo que es tan exagerado que directamente nadie es capaz de valorar las locuras que se van a poder hacer. Solo para que reflexiones, si escribes 2 elevado a 1 millón en básicamente cualquier ordenador, el resultado es o error o infinito. Si te ha gustado este análisis del nuevo procesador de Microsoft y cómo vamos mejorando en el tema de los procesadores cuánticos, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Te leo en los comentarios cómo ves esta tecnología en 2030. Si quieres apoyar el canal y que podamos mantener contenido de calidad, puedes unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.